es para mi gente saludo de caracas venezuela viernes 25 de septiembre y en caracas bueno con mi amigo y hermano humberto que veo gran cristo entusiasta vamos a conversar mientras vamos haciendo un recorrido hacia en caracas saludo humberto cómo estás para luego cómo está todo para las cosas mira a ver todo para nuestro público que nos ve en diferentes partes de venezuela y latinoamérica a qué te dedicas pero últimamente estoy conduciendo un programa de radio precisamente dedicado al tema de las cripto más se llama hablemos de criptos y algo más programa que conducimos los días miércoles de 8 a 10 por la radio cultural alameda 100.3 fm aquí en caracas y bueno también tú sabes uno como cristo entusiasta se mete en todos los ámbitos académicos un poco de trading siempre relativo a las criptomonedas excelente bueno tiene mucha dedicación el amigo humberto cabello cristo entusiasta humberto cómo ve los avances del petro cuéntanos algo he visto por ahí en las redes sociales que está con la cuestión del pago de rica o vina con petro pero exactamente esta modesta contribuyendo pues de alguna manera con el ecosistema primero incrementando la usabilidad del petro que como sabemos bueno es un proyecto que ya tiene un par de años pero se viene consolidando los últimos seis meses o tal vez un poco más ok todo lo que lleva al año 2010 20 y finales de 2019 se ha estado trabajando en el tema de la usabilidad es un reto es un reto para el país porque es algo como es algo muy novedoso por lo general las cosas novedosas tienden a generar resistencia que es algo práctico y algo que es una solución que atañe a todos los venezolanos indistintamente de la posición política que tengamos claro el petro es un sistema vamos a decirlo monetario criptográfico para dar uso o usabilidad de intercambio de bienes y servicios que yo puedo comprar pudiera comprar algunas cosas con el pet como a como vestuó el avance si se puede pagar la gasolina con petro puede venir una estación de gasolina y tranquilo normal facilito con petros se pagó un servicio de cuánto 30 y que cuesta pero mientras tanto a que nuestra gente que no que nos vea aquí en este canal luis el bien cripto economía sepa que si se puede pagar la gasolina con petros es un ejemplo bien bien específico y práctico de cómo tú pues empezamos una economía simplemente con una criptomoneda para aquellos que dicen que no que el petro no existe bueno si no existe entonces como yo eche gasolina por ejemplo en un país o en una ciudad en donde ahorita hay dificultades por ejemplo para el suministro y por cierto el medio de pago petro o la criptomoneda te diste cuenta cómo facilita todo el procedimiento es mucho más sencillo rápido no se un intercambio de billetes no sean nada de eso esto fue rapidito y eso que hay problemas a veces con la conexión por el internet etcétera que se se fue la luz tiene la posibilidad de pagar fracciones que normalmente con billetes no pueden lo que llamamos aquí el vuelo si lo que te queda y tiene que gastarla y dígame si estás pagando en dólares eso es peor entonces tienes que ganar billetes y gastar lo completo y a lo mejor no puedes no quieres verte una pregunta ya que las personas están pagando con petro en estaciones de servicios como pudimos comprobarlo en este momento las estaciones de servicios están recibiendo petro que hacen ellos con esos petro que pueden hacer bueno muy interesante esa pregunta las estaciones de servicios ya ahorita desde hace ya más o menos tres meses están no pudiendo teniendo que usar esos petro para pagar su factura a su proveedor en este caso pdm es el que suministra la del combustible venezuela en el monopolio en ese deseo de esa parte y bueno que éste estamos en las estaciones los dueños de estaciones usan su petro para pagar la factura puede pagar la competencia pueden pagarla con bolívares o cada humberto entonces los dueños de estaciones de servicio este algunos ya han adoptado el petro como medio de pago de la gasolina a pdb eso es algo muy importante que no esté importante también señalar el petro lo recibe pdm al valor facial que significa eso el petro tiene su valor facial su nominal de casi 60 dólares por petro cuando cuando el precio que sale en la página de suracri es correcto el precio oficial y ese mismo precio o valor te lo recibe la estación de gasolina cuando tú colocas gasolina y vas a pagar con petro y a ese mismo precio pdm se le recibe al dueño la estación de gasolina cuando paga la factura hoy es importantísimo eso quiere decir que entonces los dueños de estaciones de servicio obtienen beneficios pagando con petro que eso bueno lo hablaremos luego sí pero si se ve que obtienen unos beneficios también está el mismo sistema patria en este caso tienen los petros para gasolina tienes que adquirirlo solamente el sistema patria por ahora es la única limitación que tiene el sistema saque de la petroal no se puede apagar no por ahora no por ahora no se está trabajando es en consolidar primero sistema patria porque recuerda que el sistema patria es un sistema este una big data una base de datos gigante que tiene la información de casi todos los venezolanos mayores de edad y también de los menores ok y este digamos que se ha buscado a través de ese sistema planificar e implementar todo lo que es el sistema de beneficios al pueblo venezolano en medio de esta situación que se tiene bueno humberto hemos estado recorriendo caracas conversando del petro pago de gasolina y recorriendo caracas y mostrando a nuestros usuarios que no conozcan caracas y a los que están por lo menos en el interior que recuerda su tierra oye viví ese solazo este clima maravilloso de humberto para irnos despidiendo bueno un mensaje de nuestros suscriptores bueno mire que el petro real empiecen utilizarlo porque después van a llegar de último y entonces ya eso es un hecho ok ya eso es una realidad que podemos empezar a aprovechar actualmente una persona que que use petro por ejemplo para poner combustible se puede ahorrar fácilmente el 50 por ciento del valor actual sea con su gasolina sucede muy importante aclarar que es la subsidia o la gasolina que llaman precio internacional que realmente es un precio tampoco está en internacional porque si te pone a ver 0 50 centavos de dólar no es el precio internacional por lo menos los países que yo conozco el litro de gasolina está en un dólar casi todos los países o más entonces aquí están cobrando tercero 50 todo es súper caro que me acaban de pasar humberto una factura de electricidad ya en en francia que lo vemos ahora por las redes sociales 280 euros bueno humberto agradecido por la presencia aquí en nuestro canal y el discípulo economía aprendiendo y nosotros disculpiendo el conocimiento bueno se les saluda mi amigo recuerden suscribirse aquí el canal porque vienen cosas interesantes muy importantes sobre la cripto economía en venezuela avanzando así una cripto nación saludos sean en la zona cri y los veo pero los espero allá en el programa hablemos de cripto y algo más muy bien muy bien gracias agradecido humberto bueno nos vemos mi gente saludos se les quiere mucho alegría y felicidad